La Universidad de Avellaneda La Universidad de Avellaneda La verdad es que la mayoría de los datos que da son incorrectos. Hace un tiempo pasó lo mismo, había toda una cuestión de estigma con respecto a estudiantes extranjeros. La realidad es que la mayor cantidad de estudiantes extranjeros estudian posgrados, y aparte son pagos los posgrados, no son gratuitos. Y en el grado no supera el 4% el porcentaje de estudiantes extranjeros. Muchos de ellos que están viviendo acá hace mucho tiempo, y el gobierno de la ciudad incluso tiene programas para que vengan estudiantes extranjeros. El gobierno de la provincia de Buenos Aires es lo mismo, tiene una plataforma para que vengan a estudiar también posgrados. O sea que va en contra a su propio gobierno, ¿no? Totalmente falaz eso. Lo mismo que el porcentaje de universidades con respecto a la cantidad de habitantes. Argentina tiene uno de los menores porcentajes de universidades por cantidad de habitantes. Está muy por encima Brasil, muy por encima México, y hay otros países que están también por encima. Argentina, en ese sentido, hace poco tuvimos una reunión en la Coñado donde nos daban un panorama de cómo era el tema de acreditación, y la verdad que también es inexacto, ¿no es cierto? ¿Y por qué cree usted que una candidata a presidente, con grandes chances de serlo, instala semejante falacia cuando deberíamos enorgullecernos de tener 50 universidades públicas, de que la Argentina siga siendo en ese sentido un faro de cultura y educación? ¿Por qué lo hacen? La verdad que no lo sé, pero lo que puedo decirte es que en cualquier encuesta sobre instituciones en la Argentina, la mejor valorada por la sociedad es la universidad, sin lugar a duda. La última encuesta no daba el 83% y la institución peor valorada era la justicia. La verdad que no lo sé por qué lo hace, debe tener algún sentido explícito para sus votantes, ¿no? Calculo yo. Claro. La realidad es que me parece que no... El tema no... Digo, uno puede pensar distinto y está bien, estamos en democracia y es correcto. Lo que me parece que está mal es dar datos inexactos que son muy evidentes, ¿no? Que se pueden gubiar, creo, ¿no? No hay ningún problema, pueden buscar distintas fuentes y no van a variar demasiado. Así que no sé la verdad cuál es el sentido último, pero Argentina tiene un sistema universitario que es muy valorado, ¿no? No solamente por nuestra sociedad, sino también en la región, en América Latina y el Caribe, somos, sin lugar a duda, una referencia. Y en ese sentido, la verdad que es... Creo que molesta incluso, me parece que tiene que ver con distintas posturas, de pensar políticas públicas. Ella lo lleva a López Murphy, usted recordará que López Murphy, su primera acción fue tratar de bajar el presupuesto universitario en el gobierno de De La Rúa. Así es. Y le fue muy mal, digamos, porque... Y no existíamos todas estas universidades, nosotros tenemos 13 años, así que fuimos posteriores. Así que no es un tema ni de las universidades de Conurbano, ni de las nuevas universidades. Es un sistema universitario que tiene más de 400 años, que la UBA cumplió el año pasado 200 años, que la plata tiene más de 100 años, y que tiene todo un sistema que funciona, que es democrático, que tiene miradas distintas, de acuerdo a sus distintas miradas de sus rectorados, que tiene un sistema de educación privada que viene del año 57 para acá y que trabaja muy armoniosamente junto con el Ministerio de Educación, ¿no? Y los ministerios han ido rotando y, en general, hemos tenido siempre un diálogo con la Secretaría de Políticas Universitaria. Seguramente habrá que buscarlo por algún trasfondo político de querer encantar a un electorado que no conoce del tema y que claramente, bueno, busca... Claro, porque otra de las falacias que está allí, Patricia Burrich, es acerca de los contenidos educativos. Ella dice, no, porque se plantea todo un concepto antiimperialista y no se destaca la cultura que nos trajeron los españoles, que nos trajeron los norteamericanos. Y yo creo, por propia experiencia, porque soy docente universitario en la Universidad Nacional de La Plata, en la Tecnicatura de Periodismo Deportivo que se brinda aquí en la EXESMA, que si hay algo que distingue a nuestras universidades es la pluralidad de contenido, ¿no? Exactamente, sí, exactamente. A veces tenemos problemas por esa pluralidad, porque corresponde que todos los sectores y todos los pensamientos se puedan debatir en nuestra... Hay una rectora que dice que somos pequeña democracia, ¿no? Las universidades se debatan y se debatan en serio. En general, en la política, cuando se enojan, no hablan, ¿no? Unos con otros. En cambio, nosotros realmente debatimos y debatimos ideas, que es lo que nos parece que a veces la política perdida. Cuando no se debate ideas, pasan estas cosas. Se plantean esloganes, estigmas. Claramente eso no sucede. Nosotros tenemos incluso un ciclo de complementación curricular en historia y basada básicamente en la historia latinoamericana y caribeña, ¿no? Lo que siempre se discutió no es España, precisamente. Se discutió el centro de Europa, ¿no? Que la cultura occidental, de alguna manera, se centró en Europa. Y te diría algo más. La cultura universitaria argentina tiene más que ver con Francia, probablemente, en cuanto a la estructura, ¿no? O sea, el tema de voucher, que hay otro candidato que también lo plantea, tiene que ver más con los países anglosajones. Así que me parece que tienen, por un lado, un poco de desconocimiento y, por otro lado, algunas ideas que realmente asustan, ¿no? Yo espero que la sociedad pueda reflexionar a partir de eso. Igual, digamos, me parece que bien que lo expresen ahora y no lo hagan después, ¿no? Estamos tratando de engañar más, como ya sucedió en alguna otra oportunidad. Sí, sobre todo porque siempre toman como objetivo a las universidades del conurbano que se crearon en el último tiempo, sobre todo en el gobierno de Ernesto Díez y Cristina, que fueron tan importantes para que la sociedad que vive en el conurbano tenga la posibilidad de acceder a contenidos universitarios y que no les quede tan lejos tener que venir a la Universidad de Buenos Aires en pleno centro porteño, ¿no? Sí, exactamente. Y aparte no disminuyó el porcentaje de estudiantes en las universidades más grandes, sino al contrario. Se incorporó chicas y chicos que no iban a la universidad. Y lo mismo pasó en el secundario. Lo que pasa son procesos lentos. Firmus siempre dice algo que destruir la educación lleva muy poquito tiempo, pero reconstruirla lleva mucho tiempo, ¿no? En la educación los tiempos son largos y, bueno, eso nos pasó con la escuela secundaria, donde sí es cierto que todavía no es el 100%, a pesar de ser obligatoria, pero es un trabajo que tenemos que hacer. También es cierto que tenemos que trabajar más en retención. Pero, bueno, hay estrategias que estamos discutiendo en el sistema con el CIN, con el Ministerio de Educación, con el CRUM, que reúne a los rectores privados, y que tiene que ver con tener titulaciones intermedias, con que quien pase por la universidad no se vaya con la mano vacía, ¿no? Desde una diplomatura hasta una tecnicatura intermedia, muchas ya las tenemos. Se está discutiendo el diseño curricular, un nuevo diseño curricular. Nosotros, como nuevas universidades, ya las tenemos, que es por crédito académico. En fin, hay una cantidad de cosas que se están discutiendo y que me parece que la discusión no es cuántos extranjeros vienen o cuántos extranjeros vienen. Claro, y sobre todo con falacias, con mentiras. Que el debate sea con verdades sobre la mesa, ¿no? Porque si se discute con falacias, entonces el debate no es tal. Ingeniero Jorge Calzoni, ha sido un placer. Le quiero agradecer mucho al director de la carrera de periodismo de la Universidad de Avellaneda, al doctor Néstor Sentra, por el contacto. Y no va a faltar oportunidad para que volvamos a dialogar, ingeniero. Cómo no, un gustazo grande, ¿eh? Un abrazo muy grande. Gracias.